La historia de la ciudad Una mañana, este rey ordenó a su cochero que lo llevara a recorrer las granjas del lugar y buscar tres gordos y apetitosos chanchos para comerlos en su fiesta de cumpleaños pronto a celebrarse en los jardines de palacio. En una de las granjas encontró lo que buscaba, tres hermosos porcinos revolcándose en el barro. Golpeteando sus manos le ordenó al granjero ¡Eh tú! En siete días debes engordar estos puercos pues yo mismo vendré a buscarlos para ofrecerlos en el banquete más grande de la historia. Y antes de partir miró fijo al granjero y le recordó ¡Solo siete días! ¡No lo olvides! Y partió en su carruaje. Como nadie se atrevía a contradecir al rey el pobre hombre agachó la cabeza y aceptando resignado rompió en llanto ¡Estos tres animalitos son todo lo que tengo! Esa mañana la noticia corrió de casa en casa rápidamente y la gente alborotada opinaba sobre esta difícil cuestión. Fue tanto el desconcierto en la aldea que llegaron en grupos para aconsejar al granjero. A uno de ellos se le ocurrió una gran idea. Si dentro de siete días los chanchitos están flacos en lugar de gordos ¡El rey no se los comerá! Y otro replicó ¡Entonces pongámonos a dieta! Y ahí fue cuando Doña Gertrudis sugirió ¡Sí! ¡No le den azúcar, ni pasta, ni pan! ¡Eso nunca falla! Y todos a coro cantaron Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar No le des azúcar, ni pasta, ni pan ¡Oing, oing, 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 oing! Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar No le des azúcar, ni pasta, ni pan ¡Oing, oing, 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 oing! Al ver que la dieta no daba el resultado esperado decidieron probar con la integral Y otra vez, todos a coro, en tonar Una dieta sin grasa, todo integral ¡Oing, oing, 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 oing! Una dieta sin grasa, todo integral ¡Oing, oing, 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 oing! ¡Chancho! El tiempo se agotaba y los chanchos no adelgazaban ¡Claro! ¡Ya entendí! ¡Suspendamos los postres! Dijo uno ¡Basta de postres o van a reventar! ¡Oing, oing, 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 oing! ¡Basta de postres o van a reventar! ¡Oing, oing, 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 oing! Las dietas por separado no alcanzaban Y al ver que el plazo estaba a punto de cumplirse Decidieron combinar las tres dietas juntas Sí, nosotros cantaremos No le den azúcar, ni pasta, ni pan Mientras nosotros coreamos la dieta integral Y ustedes cantan la de los postres Y así todos juntos cantaron las tres dietas a la vez Logrando de este modo adelgazar a los pobres chanchitos Durante la mañana del séptimo día Al cumplirse el plazo fijado Y luego del estridente canto del gallo El rey llegó a la granja Bajó de su carruaje y dijo Pero con estos chanchos flacuchos, raquíticos y esqueléticos Voy a pasar vergüenza con mis invitádicos ¡Qué barbaridad! Y decepcionado decidió suspender los festejos Esa misma noche el pueblo festejó Cantando y bailando Mientras los tres chanchitos gritaban ¡Gracias! ¡Nos han salvado! Y colorín colorado Las dietas dieron resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!